... Los alcaldes de la provincia de Manaví se reunieron con el presidente de la República, Rafael Correa, para expresar su respaldo en la campaña Por el Sí en el referéndum aprobatorio de la Constitución. Además, apoyan a la construcción de la refinería del Pacífico en esa provincia. 18 de los 22 alcaldes de Manaví llegaron de la mano del asambleísta por esa provincia, Trajano Andrade. Dicen para agradecer al gobierno por el apoyo en obras de infraestructura básica, vialidad, salud y más proyectos. Pero sobre todo para apoyar la construcción de la refinería del Pacífico en esa zona. Ha existido un gobierno que no ha hecho discrimen ni político ni partidista para atender a todos los cantones como corresponde en la provincia de Manaví. En el Cantón Bolívar se está trabajando en un carretero que de mucha importancia, que de una longitud de 23 kilómetros y que a fines de este año estará construido. Los alcaldes dicen que vinieron en forma voluntaria y como una manera de reciprocidad a la labor del gobierno, apoyarán la campaña por el sí en el referéndum. Lo que fue voluntario y espontáneo de los alcaldes que quieran trabajar, porque no hay ninguna condición que ha puesto el gobierno. ¿Por qué no trabajar por el sí? Pues si todos los alcaldes que estuvimos aquí sabemos que el cambio que va a haber con esta nueva constitución nos va a beneficiar a todos. ¿Pero por el sí en qué constitución, si todavía no se sabe qué constitución vamos a tener? Bueno, nosotros sabemos como estamos en Manaví, en lo que están trabajando las mesas y ya tenemos conocimiento de algunos que otros temas. Así, luego de esta cita con el presidente, los alcaldes de Manaví entran, se podría decir, en campaña electoral adelantada, con mirada al referéndum. Aquí está Fernando Correa de Televisión Telerama.